Y chiquitines, año nuevo, nuevos códigos, nuevos diamantes, nuevos muchísimos regalos para todo el mundo Así que chicos, si ustedes quieren 100, 200, 300, 400, 500 diamantes, hasta 1000 Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, compartir este video con al menos 2 de sus amigos Y por la parte de la sección de los comentarios, comentar su ID las veces que puedan Si ustedes pueden comentar 10, 20, 30 veces, muchísimo mejor porque tienen más posibilidades Así que chicos, todo el mundo puede ganar rápido a hacer los pasos ¿Qué pasa con un nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno Bastante pero bastante importante y sobre todo, wow, algo siempre impresionante El día de hoy, como pueden ver por el título del video, 3 nuevos códigos, totalmente fácil, totalmente sencillo Y sobre todo, totalmente gratis Así que chiquitines, estos códigos ya saben como funciona El día de hoy vamos a cambiar un poquito, el día de hoy cambia un poquito Y es que básicamente chicos, en mi Instagram voy a estar soltando los códigos Mi Instagram está apareciendo por la parte de la pantalla Igualmente yo les dejo el link de mi Instagram Acá bajito en la descripción para que todo el mundo me vaya a seguir Vayan a seguirme chicos, por ahí me pueden mandar mensajes Por ahí podemos hablar Si ustedes tienen algún día de, no güey, es que por qué no haces un video de esto y el otro Ahí me pueden recomendar, ahí pueden saber también de mi vida Ahí saben, la gente que me sigue sabe un montón de cosas Así que chiquitines, mi cara no la he muestrado Pero, mmm, voy a decir que la muestre No sé, ahí se las dejo Así que chiquitines, ya saben como funciona todo esto Acá bajito en la primera línea de la descripción Yo les dejo mi Instagram, ahí lo voy a estar soltando Actualmente, y ojo, lo voy a sortear Se me olvidaba, se me longó, la traba un poquito Pero se me olvidaba Actualmente en mi Instagram Tengo 1700 seguidores Cuando lleguemos a 2100 seguidores Voy a estar regalando 100 diamantes A todas las personas que estén viendo mis historias Así que carnalitos, vayan a seguirme Cuando lleguemos a 2100 seguidores Literalmente voy a poner una historia A toda la gente que vea la historia en una media hora Le voy a mandar un DM y le voy a decir Carnal, te acabas de ganar diamantes, envíame tu ID Y literal, ahí está Y van a ser ganadores de diamantes Así que chiquitines, todo el mundo vaya a seguirme ya mismo Chiquitines, por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye